Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Regresamos con la polémica del día. El presidente Juan Manuel Santos notificó al procurador general Alejandro Ardoñez que no le responderá las 60 preguntas que le envió en las últimas horas sobre el proceso de paz. En una carta a la Casa de Nariño señala al procurador de hacer proselitismo político. Ardoñez respondió al primer mandatario. Luis Eduardo Maldonado tiene todos los detalles. La historia es la siguiente. El procurador le envió un cuestionario y unos cuestionamientos al presidente sobre el proceso de paz. El presidente no leyó esta carta. La tarea la hizo el secretario privado de la Casa de Nariño, Enrique Riveira, quien dice que esas preguntas y esos cuestionamientos son improcedentes y que además el procurador con sus preguntas pretende confundir a los colombianos. Le dice además que el procurador está asumiendo tareas que no le corresponden. La Casa de Nariño decidió devolver el cuestionario al jefe del Ministerio Público, Alejandro Ardoñez, al considerar que su intención no es la de obtener información sobre el proceso de paz. En una carta aclara que el procurador tiene otra intención. La de adelantar una actividad de control político contra el presidente de la República, más afina al proselitismo partidista que a las funciones del Ministerio Público. En la carta firmada por el secretario privado del presidente, el gobierno le recuerda al procurador que tiene límites. No es al procurador general de la nación al que le corresponde ejercer las funciones de control político de las negociaciones de paz, alegando competencias que no tiene. Ardoñez se refirió a la negativa del gobierno para responder su cuestionario. Buenos días. Lo grave no es que el presidente Juan Manuel Santos no le responda al procurador. Lo grave es que él no le responda al país. Minutos después, se pronunció en Barranquilla, en el foro La Creatividad para Construir Paz del diario El Espectador, el presidente Santos dijo, sin nombrar a Ardoñez, que no entiende a los opositores de la paz. Uno se pregunta cómo es posible que la gente no esté a favor del objetivo más sublime, más noble que puede tener cualquier sociedad como es la paz. ¿Qué está pasando? Agregó que hay muchos sectores que quieren desinformar al país frente a la paz. Y a propósito de paz, el presidente de Suiza ha reunido a esta hora con el mandatario colombiano, acaba de ofrecer su asesoría y ayuda a Colombia en la fase del posconflicto. En la reunión que se adelanta en la Casa de Nariño, ha dicho el presidente de Suiza, Colombia se volvió más atractiva con la paz para los inversionistas de su país. En la Casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.